Este es un éxito de Sonido Tropical A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte Dj Baby Dj Baby La larga de la sonora Tropical Tropical Ya que no sonido tropical Esta noche con la bandera de los sonidos en México Y la Unión Americana Sonido Cha-cha-cha-changa Ya no te buscaré Ya estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos Tropical No te tomas opción Que desprenderme de tu cuerpo Y el aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti El Rey de los Pasados Me juzgaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoque es cierto Tropical Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí Tropical A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un freer Y que te vi Para irte Y que me encontró Tropical Este es un éxito de sonido tropical No tiene caso Este es un éxito de sonido tropical Tropical Este es un éxito de sonido tropical κита Ya no te buscaré Y estuvo bueno de pedir perdón ya estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo mas opción que desprenderme de tu cuerpo C Anton Tropical Ya no te buscaré, me iré lejos de ti, ya no te rogaré, es mi equipo de volver, me agotaron mis energías, no te hice entender, que aunque me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal, y es un error tal vez, fue tu pretexto perfecto para... A lo mejor eso no fue problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré, Tropical Tropical Este es un éxito de sonido tropical El rey de Lupa A lo mejor eso no fue problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré Este es un éxito de sonido tropical Este es un éxito de sonido tropical Este es un ex